Buenas familia, bueno, espero y deseo que os hayan traído los reyes todo, todo lo que queríais pero bueno, no sé vosotros, nosotros aquí en casa somos bastante de pedir en reyes pues todas las cosas, así que de verdad más, más nos hacen falta, más necesitamos cosas que realmente pues sí o sí necesitábamos comprar y ya que estamos pues las pedimos a los reyes bueno, casi todo lo que a mí me han traído han sido cosas que necesitaba tanto de ropa como de cosas, pues eso, pues calzado y esas cosas y me han gustado muchísimo, ya no solo porque, bueno, pues porque me hacían falta sino porque encima de que me hacían falta las que me han traído son totalmente de mi gusto así que bueno, voy a empezar por una de ellas que era bastante imprescindible y es esta bolsa, esta mochila, vale en plan pues mochila tipo cole, digamos pero en plan más pequeñita, con un bolsillo dentro con este bolsillo de fuera y con, o sea, y para ponérmela en plan mochila que es lo que pasa, que yo soy una persona que no suelo llevar bolsos tengo bolsos, pero no los suelo llevar y al no estar acostumbrada a llevarlos en el momento en el que tengo muchas cosas encima y sí o sí me lo tengo que llevar me cuesta y me cuesta porque lo llevo puesto y voy incómoda si me siento en algún sitio a lo mejor lo dejo y me puedo ir y no darme cuenta de que lo he dejado todo por no tener la costumbre de llevarlos entonces me son bastante incómodos incluso a veces los que son de bandolera sí que es verdad que si uso bolsos solo es de bandolera los otros no me gustan para nada entonces prefería una mochilita así porque, aunque no la voy a llevar todos los días porque tampoco llevo muchas cosas para los días que de verdad necesite llevar cosas esto me es bastante más cómodo estoy más acostumbrada y creo que es un poco más mi estilo yo no soy muy de bolsos pero una mochilita creo que sí además ahora se lleva muchísimo súper cómoda es chiquitita, no pesa mucho tiene muchísimo espacio que no creo que lo vaya a llenar todo pero bueno, tiene muchísimo espacio y me encanta me ha gustado muchísimo, muchísimo otra de las cosas que me hacían falta creo que es algo que las mujeres de vez en cuando necesitamos renovar y son sujetadores lo típico sí que es verdad que este me gusta porque es un sujetador que te puede hacer falta pero aparte tiene el rollo este del encaje súper bonito para que lo lleves digamos de otra manera o para alguna ocasión así más especial y más de ir arreglada incluso interiormente que muchas veces eso lo apartamos y lo olvidamos y es muy muy importante otra cosa que es súper fundamental sobre todo para mí que llega un tiempo en el que reviento los calcetines entre que los reviento y que desaparecen en la lavadora como le pasa creo que a todo el mundo pues bueno creo que en mi lavadora deben haber unos cuantos pares pues se van gastando y pedí estos que hay un montón que son de colores que son tobilleros como a mí me gustan y me encantan otra de las cosas que me encanta además me encanta que me han traído que me gusta muchísimo yo soy muy fan de las camisetas básicas y de las camisetas así con algún dibujo casi siempre soy más de camisetas que de camisas y todo esto y esta aunque sea de manga corta y ahora mismo no me la puedo poner me súper encanta es un unicornio me parece súper bonita es muy graciosa de verdad y bueno creo que la voy a usar muchísimo en el momento en el que volvamos al calorcito luego el tema pantalones algo también que de vez en cuando hay que renovar estos me gustan muchísimo son de estos apretaditos tipo pantalón vaquero grises elásticos me encantan de verdad o sea creo que son de los más cómodos que me he puesto y me gustan mucho porque es un pantalón que te puedes poner con cualquier cosa además yo soy bastante de grises de grises y de negros tengo ahora mismo bastantes pantalones negros y estos grises me parecían chulísimos tanto para unas botas como para unas zapatillas de deporte como para lo que quieras o sea es el típico pantalón que puedes combinar con cualquier cosa y luego un pantalón que estaba deseando tener que me gusta muchísimo que sí que es verdad que no sé si es que yo he perdido algo de volumen pero la misma talla de siempre este me queda un pelín holgadito pero bueno no hay ningún problema y es este pantalón que es un poco más rollo de vestir un poco como más arregladito vale pero me gusta muchísimo porque queda muy bien sí que es verdad que si me quedase un poco más apretado pues a lo mejor sería mejor aunque igual una talla menos bueno saldría alguna que otra lorcita de estas que tenemos por ahí pero a mí me gustan me encantan me parece maravilloso queda muy bien este sí que es verdad que te lo tienes que poner más rollo con cosas un poquito pues una camisa algo un poquito más de vestir o una camisa una camiseta básica el otro día me lo puse yo con una camiseta básica blanca y me pareció chulísimo y nada esas son todas las cosas que me han traído me han gustado mucho no muchísimo estoy muy encantada con los reyes magos han portado genial y nada me gustaría saber que os han traído a vosotros si os ha gustado si no ha habido de estos regalos nefastos que a veces los reyes se equivocan y nos traen cosas que no queríamos para nada o que no nos gustan para nada pues cualquier cosa de esas me encantaría que me lo contaseis por aquí abajo por los comentarios que si os ha gustado el vídeo le deis al like si no os ha gustado a los leones cualquier cosa que queráis decirme por aquí o por redes sociales acordaros que tengo facebook tengo twitter y tengo instagram que podemos hablar por ahí siempre que queráis de verdad os deseo que hayan sido unos reyes maravillosos y si no pues no pasa nada reiros de esas cosas que a lo mejor sean malas que os hayan traído que oye al final todo hay que llevar hay que tomárselo de la mejor manera posible y acordaros estamos intentando llegar a los 3000 para hacer un vídeo super chulo y nos quedan 10 buscar gente compartir el vídeo así que nada un besazo y hasta luego